La Eucaristía es la fuente y culmen de toda vida cristiana. Es signo de unidad, vínculo de caridad y banquete pascual en el que se recibe a Cristo. El alma se llena de gracia y se nos da la prenda de la vida eterna. A partir de este momento, escucharás la celebración de la Santa Eucaristía, desde la Casa de Oración Virgen María de Jerusalén. ¡Gracias! El misterio de la fe, bajo el signo del amor y la unidad. Tu Señor da sentido a nuestra vida. Tu presencia nos ayuda a caminar. Tu palabra es fuente de agua viva, que nosotros, sedientos a tu mesa, venimos a buscar. Reunidos en el nombre del Señor, que nos ha congregado ante su altar. Celebremos el misterio de la fe, bajo el signo del amor y la unidad. Celebremos el misterio de la fe, bajo el signo del amor y la unidad. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Que la paz de Dios esté con todos ustedes. Que la paz de Dios esté con todos ustedes. Queridos hermanos, bienvenidos a nuestra celebración. Hoy, 28 de agosto, la Iglesia celebra a San Agustín, obispo y doctor de la Iglesia. Son muy conocidas las etapas de la vida de Agustín, su nacimiento en Tagaste, África, en 354, su conversión en Mirá, en 387, su episcopado en Ipona, 395 al 430. Pero lo más importante son los detalles de su pensamiento genial y el testimonio que dio de una vida totalmente consagrada a la búsqueda de Dios y al servicio de la Iglesia. Que es para él, tanto la comunidad de fieles, los unidos en Ipona, como el cuerpo de Cristo, extendido por todo el mundo. Con esta imagen que nos presenta la Iglesia, vamos a vivir nuestra celebración que ofrecemos por las intenciones de nuestro obispo y pastor diosesano, Monseñor Mario Moronta, por las intenciones de Radio Natividad y de quienes nos escuchan, por los que vienen a orar en la Casa de Oración Virgen María de Jerusalén, por los benefactores de Radio Natividad, por la paz de Jerusalén, de Venezuela y el mundo. También por nuestros hermanos difuntos, especialmente por el eterno descanso del Padre Steve Fejarne. Comencemos nuestra celebración reconociendo humildemente que somos pecadores. Digamos juntos, yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María Siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. El Señor Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad, ten piedad de nosotros, Señor, ten piedad, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad, Cristo, ten piedad, Cristo, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad, Cristo, ten piedad, Cristo, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad, ten piedad de nosotros. Oremos. Dios de misericordia y de consuelo, enciende en nosotros el fuego con que inflamaste el corazón de Agustín, a fin de que, sedientos como Él, de sabiduría y de amor, no descansemos hasta encontrarte a Ti, verdad eterna e infinita bondad. Por nuestro Señor Jesucristo, Tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Lectura de la primera carta del apóstol San Pablo a los tesalonicenses. Nicenses. Hermanos, sin duda se acuerdan de nuestros esfuerzos y fatigas, pues trabajando de día y de noche, a fin de no ser una carga para nadie, les hemos predicado el Evangelio de Dios. Dios. Ustedes son testigos, y Dios también lo es, de la forma tan santa, justa e irreprochable como nos hemos portado con ustedes los creyentes. Como bien lo saben, a cada uno de ustedes los hemos exhortado con palabras suaves y enérgicas, como lo hace un padre con sus hijos, a vivir de una manera digna de Dios, que los ha llamado a su reino y a su gloria. Ahora, damos gracias a Dios continuamente, porque al recibir ustedes la palabra que les hemos predicado, la aceptaron, no como palabra humana, sino como lo que realmente es. Palabra de Dios que sigue actuando en ustedes, los creyentes. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Condúcenos, Señor, por tu camino. Condúcenos, Señor, por tu camino. ¿A dónde iré yo lejos de ti, Señor? ¿Dónde escaparé de tu mirada? Yo subo hasta el cielo. Allí estás tú. Si bajo al abismo, allí te encuentras. Condúcenos, Señor, por tu camino. Si voy en alas de la aurora o me alejo hasta el extremo del mar, también allí tu mano me conduce y tu diestra me sostiene. Condúcenos, Señor, por tu camino. Si digo que me cubran las tinieblas, que la luz se convierta en noche para mí, las tinieblas no son oscuras para ti y la noche es tan clara como el día. Condúcenos, Señor, por tu camino. Quiero escuchar tu dulce voz, rompiendo el silencio en mi ser. Sé que me harías extremecer, me harías llorar o reír, caería rendido ante ti. Y no podría estar ante ti, escuchándote hablar, sin llorar como un niño. No me pasaría el tiempo así, sin tener nada más, nada más que escucharte hablar. El Señor esté con ustedes. Del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo Jesús dijo a los escribas y fariseos, Hay de ustedes, escribas y fariseos hipócritas, porque son semejantes a sepulcros blanqueados, que por fuera parecen hermosos, pero por dentro están llenos de huesos y podredumbre. Así también ustedes, por fuera parecen justos, pero por dentro están llenos de hipocresía y de maldad. Hay de ustedes, escribas y fariseos hipócritas, porque les construyen sepulcros a los profetas, y adornan las tumbas de los justos y dicen, Si hubiéramos vivido en tiempo de nuestros padres, nosotros no habríamos sido cómplices de ellos en el asesinato de los profetas. Con esto ustedes están reconociendo que son hijos de los asesinos de los profetas. Terminen, pues, de hacer lo que sus padres comenzaron. Palabra del Señor. Queridos hermanos y hermanas en el Señor, Dos amores hicieron dos ciudades. La del amor a sí mismo hasta el desprecio de Dios, Construyó la ciudad terrena, Y la del amor a Dios hasta el sacrificio de sí mismo, Construyó la ciudad celeste. Qué complicado resulta hablar de San Agustín. Son tantas las facetas de nuestro santo, Que resulta imposible abarcarlas todas. Además, desarrollar en la homilía sólo lo histórico, Con fechas, escritos y anécdotas, Resultaría tedioso y aburrido. Y nada más contraproducente en esta celebración, Pues si algo podemos afirmar de este doctor insignia de la Iglesia, Es su amor y pasión por la verdad, por Cristo y por la Iglesia. Dos amores polarizaron las fuerzas de Agustín. El amor para él no es sólo sentimientos, Sino también una opción que conlleva elegir siempre. Pero el amor puede ser una fuerza integradora o desintegradora del ser humano. Dos amores, Uno para el bien y la verdad, Otro para la mentira y la muerte. El amor es mi peso, Y por él soy llevado donde quiera que soy llevado. No es una exageración decir, Que en ambas ciudades vivió su corazón inquieto. Cada ciudad tiene sus sendas canteras, Donde se fabrican los ladrillos, Que constantemente levantan sus muros, Casas y templo. La fábrica nunca para, Una construye para la muerte, Y la otra para la vida. Llamamos Babel a la primera ciudad, Sus características las encontramos en la Sagrada Escritura. Babel representa todo aquello que se construye desde la soberbia. Construyamos una ciudad con una torre que llegue hasta el cielo. Así nos haremos famosos, Y no nos dispersaremos por todo el mundo. Hija de esta pérfida madre es la carne, Que tiene a su vez unos hijos mordaces y destructivos, Libertinaje sexual, Impurezas y desvergüenzas, Culto de los ídolos y magia, Odios, Ira y violencias, Celos, Furores, Ambiciones, Divisiones, Sectarismos y envidias, Borracheras y orgías. San Pablo llama a los habitantes de esta ciudad, Hombres viejos, Corroídos por el pecado, Desparramados en lo efímero del mundo material, Personas tristes, Sin libertad, Esclavos de sus pasiones e instintos, Bendigos de una felicidad, Que ni sacia ni da plenitud. Es la ciudad sin Dios, Donde reina la confusión, El caos y la mentira. Una ciudad donde sus habitantes, No se reconocen como hermanos, Donde se levantan murallas, Para protegerse los unos de los otros. San Agustín nos dice implícitamente en sus confesiones, Que fue huésped, Arquitecto y constructor de esta ciudad, Marcada por la muerte. Nos habla con cierta tristeza, De esos años de confusión y mediocridad, Sin embargo, La lectura del Hortensio de Cicerón, Le permitió al joven Agustín, Descubrir otra ciudad distinta, Pero el peso de la carne, Y la fuerza de la costumbre, No le permiten salir, De los muros avasalladores, De esta ciudad maldita. El Hortensio no obstante, Significará el descubrimiento, De la puerta de escape, Aunque atravesarla, Le cueste cerca de diez años, De infatigable lucha. Nos describe estos años, Como una etapa de crisis y búsqueda, Comienza a preguntar a todas las cosas, Si son Dios, Pero todas le remiten hacia el Creador, La verdad que pregonaban los maniqueos, Despierta su interés, Y cae en las redes, De una doctrina que termina por alejarlo de la verdad, Y sumirlo en una confusión mayor. Mónica, Su madre, No sabe qué hacer, Llora, Ora, Espera, Es consciente, Del drama de su hijo, Y se mantiene en la prudencia, Acepta con paciencia, Las palabras de aquel obispo, No puede perderse, Un hijo, De tantas lágrimas, Del timbo, Al tambo, Expresión que conocemos muy bien, Agustín vaga deseoso, De encontrar la luz de la verdad, Desencantado de Manes, Y de su séquito de charlatanes, Agustín emprende la búsqueda por otro camino, Milán marcará el comienzo de una nueva vida, Si la verdad no está afuera, Habrá que buscarla dentro, Y es allí, Donde ocurre lo inesperado, Al entrar en sí mismo, Agustín se da cuenta, Que de esta manera se pone fuera, De las altas murallas de Babel, Pero esto le causa horror, Pues ve la deformidad, Que hay en su vida, Ya no es el mismo, Sino un engendro, Y una caricatura del pecado, Que ha terminado por empañar, Y empobrecer la imagen de Dios, Reconocerse, Aceptarse, Perdonarse, Reconciliarse con su historia, Configurarán, Las sucesivas etapas, Que harán del inquieto Agustín, Un peregrino, Un peregrino de la verdad, Efectivamente, Descendió a la región de la muerte, Y allí descubrió la fuerza de Dios, Descendió, Y ascendió a la luz de la verdad, Que en definitiva, Era Dios mismo, En esta etapa, Que precede a su bautismo, Jugará un papel importante, San Ambrosio, Sus sermones, Los cantos, Los cantos, Fervorosos, De la comunidad cristiana, Que en el libro de las confesiones, Nos dirá que le causaban, Tanta emoción, Que le hacían derramar, Copiosas lágrimas, Y los relatos de Simpliciano, Van a ir calando, En sus mismas entrañas, Doblegando el orgullo, Y las pasiones, La gracia, Llegó como un torrente de vida, Y al calor de la palabra divina, Toma la determinada, Determinación, En expresión de Teresa de Jesús, De emprender el camino, Hacia el corazón del Padre, El resplandor, Que descubrió en el fondo, De sus miserias, Dio un vuelco definitivo, Al corazón de Agustín, Tarde te amé, Hermosura tan antigua, Y tan nueva, Tarde te amé, El caso es, Que tú estabas dentro de mí, Pero yo fuera, Y fuera te andaba buscando, Y como un engendro de fealdad, Me abalanzaba sobre la belleza, De tus criaturas, Tú estabas conmigo, Pero yo no estaba contigo, Me tenían prisionero lejos de ti, Aquellas cosas que si no existieran en ti, Serían algo inexistente, Así expresa su experiencia, Nuestro peregrino, Como los discípulos de Maús, Descubrió en la palabra de Dios, El fuego de su existencia, La interiorización de las sagradas escrituras, Dio al peregrino de la verdad, Ansias, Por la ciudad celeste, Y abriste mi sordera, Relampagueaste, Resplandeciste, Y tu resplandor, Disipó mi ceguera, La noche oscura de la confusión, Dio paso, Al amanecer de la esperanza, Y a las puertas, De la ciudad de la paz, La Jerusalén celeste, Llegó, El peregrino, Sediento de paz, Exhalaste tus perfumes, Respiré hondo, Y suspiro por ti, Te he paladeado, Me muero de hambre y de sed, Me has tocado, Y ardo, En deseos de tu paz, Agustín fue descubriendo, La belleza de esta ciudad, Marcada por la vida, Y por la paz, Una ciudad sin murallas, Dentro y sin templo, Si, Una ciudad sin ídolos, Sin necesidad de lámparas, O de luz solar, Porque la ilumina el Cordero, Príncipe de paz, Ciudad que comparte, El único pan que sacia, Y que bebe la sangre del Cordero, Que apaga la sed, Sus habitantes, Son descritos por el apóstol, Como hombres nuevos, Animados por el espíritu, Que elaboran pacientemente, Los ladrillos y piedras preciosas, Como el amor, La alegría, La paz, La comprensión, La generosidad, La bondad, La fidelidad, Nadie trabaja para sí, Nadie edifica para sí, Sino que todos se integran, Todos se sienten hermanos entre sí, Y hermanos del Cordero, Que es todo luz, El torrente, Que atraviesa la ciudad, Es el amor del Padre, Que la inunda, Con su canto sonoro, Sus comunidades, Tienen que ser reflejo, De esta ciudad, Dios será el centro de todo, El bien supremo, Que compartirán los hermanos, En la hoguera de la amistad, Las cosas y personas, No serán exclusividad de nadie, Para que no se levanten, Las temibles murallas, De Babel, Los presentes, Y los ausentes, Siempre serán hermanos, Y los enfermos y decaídos, El tesoro preciado, Quédate peregrino, Esta ciudad, Es también tuya, El amor de Dios, Te lava y te purifica, Vienes cansado, De un largo camino, Hecho de complejos, Confusiones y desesperanzas, Quédate con nosotros, Amigo, Y comparte nuestra mesa fraterna, No tenemos más que pan y vino, Para reparar tus fuerzas, Deja atrás el camino, Has llegado ya, Hermano, A la patria donde no hay tinieblas, Agustín, No digas más, Tarde te amé, Y disfruta este amor, Que no conoce tiempo, Ni fronteras, Eres bienvenido, Peregrino, Amigo, Hermano, Pasa adelante, Que el Cordero Inmaculado, Te espera, Aquí tendrás, Un nombre nuevo, Y vestirás de fiesta, Tus pies cansados, Calzarán sandalias nuevas, Aquí todo se hace nuevo, Y tiene el sello de pureza, Y el corazón herido del peregrino, Halló en el Señor el descanso de sus penas, La gracia sanó las heridas, Y la libertad se hizo plena, De peregrino a hombre de Dios, El enamorado que trascendió sus miserias, Su experiencia, Ha invitado a muchos, A buscar, La ciudad eterna, Misionero de la esperanza, Sal nuevamente, Por los caminos de la historia, A llevar a tantos hermanos, Que yacen entre las mazmorras, Y cadenas, Es urgente Agustín, Necesitamos tus palabras, Necesitamos tu experiencia, Para no perdernos, En la desesperanza, Tú conoces a fondo, Las resistencias, Del corazón humano, Grita a los hombres de este tiempo, Que sin interioridad, No somos nada, Que el encuentro consigo mismo en la verdad, Es el camino seguro, Para encontrar al Padre que nos ama, Que no hay reconocimiento de Dios, Si no es, Se es consciente, De lo que se ama, Repite, Peregrino sin cansancio, Que sin la gracia divina, No podemos nada, Peregrino de Dios, Peregrino de esperanza, Nuestro corazón, También está inquieto, Infunden nosotros ánimo, Para caminar, Hacia la patria, Amén, Presentemos ahora a Dios, Humildemente nuestras súplicas, Por intercesión, De San Agustín, Obispo, Y Doctor de la Iglesia, Pedimos por nosotros, Reunidos aquí, Celebrando la Eucaristía, Para que como San Agustín, Nos involucremos, En la búsqueda de la verdad, Para que podamos ofrecer, A este mundo, Sediento de la verdad, Las razones, Que nos anima nosotros, A mantener la esperanza, Roguemos al Señor, Por los que se han alejado de Dios, Por los que no tienen esperanza, Por los que van por la vida, Sin el deseo enamorado de Dios, Para que la conversión de Agustín, Les anime, A volver al corazón, Porque, Como lo diría el santo, Que hoy celebramos, Solo se ve bien, Con los ojos del corazón, Roguemos al Señor, Que lo pedimos Señor, Por tantos que van, Por la vida desorientados, Desanimados, Sin el fuego del amor de Dios, En uno de sus sermones, San Agustín nos recuerda, Que un corazón, Desorientado, Es una fábrica de fantasmas, Para que, Volvamos sinceramente a Dios, Para que ellos se encuentren, En la iglesia, La esperanza, Que quieren abrazar en su corazón, Roguemos al Señor, Por tantos que vienen a esta casa, Casa de oración, Virgen María de Jerusalén, A orar, A encontrarse con Dios, A buscar la verdad, Para que, El hijo de María, Jesucristo, Salga a su encuentro, Él es la verdad, Que todos buscamos, Roguemos al Señor, Por los benefactores, De radio natividad, Para que el Señor, Premie, Su generosidad, Roguemos al Señor, Te lo pedimos, Te lo pedimos al Señor, Y finalmente, Quiero pedir por toda la familia, Agustiniana en Venezuela, Especialmente por la familia, Agustino Recoleta, Por mi comunidad religiosa, En Palmira, Que hemos celebrado, Hace unos momentos, La solemnidad, De nuestro Padre, San Agustín, Para que ofrezcamos, En esta diócesis, De San Cristóbal, Ofrezcamos la luz, De la verdad, Para que todos los agustinos, Que hacemos vida, En esta hermosa tierra, Del Táchira, Podamos ofrecer, A todos los hombres, Y mujeres, Sedientos de verdad, Esa luz, Que buscan sus corazones, Roguemos al Señor, Te lo pedimos al Señor, Y por nuestros hermanos difuntos, Para que descansen, En la paz de Dios, Roguemos al Señor, Te lo pedimos al Señor, Todo esto Padre, Te lo pedimos con fe, Por Jesucristo, Nuestro Señor, Amén. Ante tu altar, Ante tu altar, Hoy como hermanos, El pan y el vino, Te presentamos, Ante tu altar, Hoy como hermanos, El pan y el vino, Te presentamos, Fruto del sudor, Y del esfuerzo del hombre, Es transformado en cuerpo y sangre, De nuestro Señor, Fruto del sudor, Y del esfuerzo del hombre, Es transformado en cuerpo y sangre, De nuestro Señor, Ante tu altar, Hoy como hermanos, El pan y el vino, Te presentamos, Ante tu altar, Hoy como hermanos, El pan y el vino, Te presentamos, Oren hermanos, Para que este sacrificio nuestro, Sea agradable a Dios Padre, Todopoderoso, Señor, Que esta Eucaristía, Que vamos a celebrar, Como memorial de nuestra redención, Y sacramento de tu misericordia, Sea para nosotros, El signo de unidad, Y el vínculo de amor, Por Jesucristo, Nuestro Señor, Amén, El Señor, Este con ustedes, Y con tu espíritu, Levantemos el corazón, Lo tenemos levantado, Hacia el Señor, Demos gracias, Gracias al Señor nuestro Dios, Es justo y necesario, En verdad es justo y necesario, Es nuestro deber y salvación, Darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, Por Cristo Señor nuestro, Porque permites que tu iglesia se alegre hoy, Con la solemnidad de San Agustín, Para animarnos con el ejemplo de su vida, Instruirnos con su palabra, Y protegernos con su intercesión, Por eso con los ángeles y los santos, Te cantamos el himno de alabanza, Diciendo sin cesar, Santo, Santo, Santo es el Señor, Dios del universo, Llenos están, El cielo y la tierra, De su gloria, Hosana, 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 En el cielo, Hosana, 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 En el cielo, Bendito el que viene, En nombre del Señor, Hosana en el cielo, Hosana, 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 En el cielo, Hosana, Hosana, En el cielo, Santo eres en verdad Señor, fuente de toda santidad Por eso te pedimos que santifiques estos dones Con la efusión de tu espíritu De manera que sean para nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor El cual cuando iba a ser entregado a su pasión Voluntariamente aceptada tomó pan Dándote gracias lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo Tomen y coman todos de él Porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz Y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo Tomen y beban todos de él Porque este es el cáliz de mi sangre Sangre de la alianza nueva y eterna Que será derramada por ustedes y por muchos Para el perdón de los pecados Hagan esto en conmemoración mía Y desde aquel momento Este es el misterio central de nuestra fe Así pues Padre Al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu hijo Te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación Y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo Congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo Acuérdate Señor de tu iglesia Extendida por toda la tierra Y con el Papa Francisco Con nuestro Obispo Mario Moronta Y todos los pastores que cuidan de tu pueblo Llévala a su perfección por la caridad Acuérdate también de nuestros hermanos Que durmieron en la esperanza de la resurrección Y de todos los que han muerto en tu misericordia Admítelos a contemplar la luz de tu rostro Ten misericordia de todos nosotros Y así con María La Virgen, Madre de Dios y Madre nuestra San José, San José, los Apóstoles, San Agustín Y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos Merezcamos por tu Hijo Jesucristo Compartir la vida eterna Y cantar tus alabanzas Por Cristo con él y en él A ti, Dios Padre Omnipotente En la unidad del Espíritu Santo Todo honor y toda gloria Por los siglos de los siglos Amén El trasfondo del Libro de las Confesiones Es la parábola del Hijo Pródigo Capítulo 15 del Evangelio de Lucas Es el trasfondo de todas las confesiones Agustín es el Hijo Pródigo Que vuelve al corazón del Padre En el Padre Nuestro nosotros podemos también tener Estos sentimientos Identificados con este corazón de Agustín Herido en su pasado por el pecado Pero restaurado por la gracia y la misericordia de Dios Vamos a decir juntos Padre Nuestro que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer en la tentación Y líbranos del mal Líbranos de todos los males Señor Y concédenos la paz en nuestros días Para que ayudados por tu misericordia Vivamos siempre libres de pecado Y protegidos de toda perturbación Mientras esperamos la venida gloriosa De nuestro Salvador Jesucristo Señor Jesucristo que dijiste a tus apóstoles La paz les dejo Mi paz les doy No tengas en cuenta nuestros pecados Mira la fe de tu iglesia Y conforme a tu palabra Concédele la paz y la unidad Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos La paz del Señor esté siempre con ustedes Intercambien el saludo de paz Cordero de Dios Cordero de Dios Tú que quitas el pecado del mundo Ten piedad de nosotros Cordero de Dios Cordero de Dios Tú que quitas el pecado del mundo Ten piedad de nosotros Cordero de Dios Cordero de Dios Tú que quitas el pecado del mundo Danos la paz 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 Este es Jesús Pan de vida eterna Príncipe de paz Dichosos los invitados A este banquete de amor Señor Yo no soy digno De que entres En mi casa Pero una palabra tuya Pasará para sanar El cuerpo de Cristo Guarda nuestras almas Para la vida eterna Amén Amén La sangre de Cristo Guarda nuestras almas Para la vida eterna Amén 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 Gracias. Amén. 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 Te quieres sonriendo. Jesús está aquí en este momento. Su presencia es real en mi vivir. Entrégale tu vida y tus problemas Habla con Dios, Él te quiere ayudar Dios te trajo aquí para aliviar todos tus sufrimientos Oh, es el autor de la fe, de principio a fin y en todos sus momentos Oh, y aunque se vinieran noches traicioneras Si la cruz pesada es, Cristo estará contigo El mundo puede hacer que llores Pero Dios te quiere sonriendo Oh, y aunque se vinieran noches traicioneras Si la cruz pesada es, Cristo estará contigo El mundo puede hacer que llores Pero Dios te quiere sonriendo Oremos Que el cuerpo y la sangre de Cristo que hemos recibido en este sacramento Nos hagan participar, Señor, de su vida divina Por Jesucristo El Señor esté con ustedes Vamos a honrar a la Virgen, nuestra Madre San Agustín decía que María fue dichosa Fue más dichosa Por creer en Cristo que por haber llevado a Cristo en su seno Fue más dichosa Por abrirse a la fe en Cristo Que por haber llevado a Cristo en su seno Vamos a honrar a María, Madre de Jerusalén Diciendo Dios te salve, María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús Santa María, Madre de Dios Ruega por nosotros, pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén María, Madre de Jerusalén Ruega por nosotros Y antes de dar la bendición Quisiera agradecer a Radio Natividad 101.7 La invitación a presidir esta Eucaristía En el día en que nosotros los agustinos La gran familia agustiniana Celebra a su santo fundador En nombre de la comunidad religiosa Agustino Recoleta Que hace vida en Palmira En el seminario agustiniano Nuestra Señora del Buen Consejo Damos un saludo cordial A Monseñor Mario Moronta A todo el presbiterio Y agradecemos las muestras de cariño Y de generosidad que a lo largo de este día Han manifestado los sacerdotes De nuestra amada diócesis de San Cristóbal A través de las redes sociales Gracias hermanos por su cercanía Gracias por su oración Gracias por tanto apoyo Por la amistad que se vive Dentro del presbiterio De San Cristóbal También queremos Quiero en nombre de la comunidad religiosa Saludar a toda la familia Agustino Recoleta A los hermanos de la Fraternidad Seglar A las juventudes Agustino Recoleta Y a todos los movimientos que hacen vida En la parroquia San Agatón de Palmira Donde los Agustinos Recoletos Desarrollamos nuestra acción pastoral Que Dios bendiga a todos Que Dios nos colme de bendiciones Y que como Agustín Seamos todos inquietos Buscadores de la verdad Y la bendición de Dios Todopoderoso Padre, Hijo y Espíritu Santo Descienda sobre ustedes Sobre su familia Y les acompañe siempre Podemos ir en paz Demos gracias al Señor María tierna y pura Mes en tus brazos a Jesús Y hoy te dice con amor Hazlo tú, hazlo tú María tierna y pura Mes en tus brazos a Jesús Y hoy te dice con amor Hazlo tú, hazlo tú Mes en tus brazos a Jesús Meselo en tu corazón Meselo en tus pensamientos Mes sea mi Señor Mes en tus brazos a Jesús Meselo en tu corazón Meselo en tus pensamientos Mes sea mi Señor Gracias Señor Gracias Señor Porque quisiste celebrar tu entrega En torno a una mesa con tus amigos Para que fuesen una comunidad de amor Radio Natividad transmitió La celebración de la Santa Eucaristía Desde la Casa de Oración Virgen María de Jerusalén Gracias a ti Gracias por ver el video.